Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon. En este mes estamos celebrando la hispanidad en los Estados Unidos y TCC tiene el honor de tener a un invitado, ganador de un Pulitzer, fotógrafo y periodista José Galvez. Bienvenido. Gracias a Tina para tenerme aquí en Tulsa. Pues es un honor para nosotros, como yo les dije. Aquí las paredes, aquí en el Centro de Creatividad, tienen un mínimo de sus fotos. Y esas fotos usted captura la vida y cultura de los latinos, de los Estados Unidos y de Tulsa también. Sí, en Tulsa, de los años pasados que estaba visitando aquí en Tulsa. Cierto, cierto. Pues yo vi unas fotos de la panadería Pancho Anaya y pues para mí es un honor ver esto aquí. ¿Y por qué blanco y negro? Pues para mí blanco y negro, cuando usted mira las fotos en blanco y negro, tiene que pensar qué está pasando en la foto. No es como colores que tiene que, ese color de rojo, azul o más, tiene que pensar qué está pasando en esa foto de blanco y negro. ¿Qué está haciendo la persona en esa foto? Tiene que pensar. Cierto, lo hace pensar porque el otro distrae, ¿verdad? Sí, los colores, ¿cómo se dice? ¿Distrae? Sí, distrae. Sí, claro, claro. Por eso me gusta más el blanco y negro. Sí, pues veo que se enamoró de la fotografía a los 10 años. Pues cuando era un niño de 10 años comencé, pues no trabajando en el periódico, pero vendía los papeles en el camino. Y comencé a leer el periódico cada día y mirar las fotos, ¿qué está pasando en esta foto? Y una noche estaba, ¿cómo se dice? Shining Shoes. ¡Ilustrando! Sí, y fui al periódico a la oficina de los reportistas y me encanté con los periodistas. Dice, oh, pienso que un día yo quiero estar aquí en este periódico trabajando. So, cuando fui a la escuela secundaria de high school, tomé clases en photography y cuando fui al colegio, también tuve clases en journalism y también en photography. Pero ya estaba trabajando en el periódico, cuando tuve 16 años, me, 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 they hired me, es un copy boy. Ah, claro. Y comencé trabajando ahí, pero cuando fui al colegio y cuando gradué, me ofrezaron, me ofrecieron una posición de reportista o photographer. ¿Y qué escogió usted? ¿Y el photographer? Por supuesto. Claro. Ya era usted una persona muy popular allí en ese centro, ¿verdad? Por eso es que lo escogieron, lo emplearon allí como un fotógrafo. Y también porque había muchas cosas que estaban pasando. Había la guerra en Vietnam y los hippies y Martin Luther King. Y en Arizona, en California, tuvimos César Chávez y el Chicano Movement. Cierto. Y veo que usted participó en el movimiento, del movimiento chicano. Sí. Y para mí, yo estaba ahí con mis cámaras. Era muy joven, siempre como, como, como 20 años. Ah, verdad. Y comencé a tomar las fotos. Ya nos dijo su edad. Sí, sí. Entonces, usted continuó trabajando en ese lugar y siguió progresando y progresando con sus fotos. Con mis fotos. Y tomando muchas fotos de mis barrios en Tuzón. De mi familia, mi mamá, mis hermanos y mi hermana, mis tíos y tías. Porque no tuviera muchas fotos de mi familia cuando era niño. Qué triste. No hay ninguna foto que yo descubrí de mi mamá y mi papá juntos. Oh, qué triste. Nada. ¿Y por qué cree usted que no haya tenido? Pues, éramos, éramos pobres y ellos eran pobres y por eso pienso que no había muchas cámaras que estaban tomando con fotos. Y, pues, cuando yo comencé a tomar fotos de mi familia, pues mi papá se murió cuando yo tuve 12 años. Y mis abuelos también. Oh, oh. Yo no tengo fotos de mis abuelos. Oh, qué tristeza. Eso. Pero están en el recuerdo aquí y en el recuerdo acá también, ¿verdad? Sí. Tengo unos. Tengo un foto de mis abuelos. Oh, ¿verdad? O más uno. Sí. Yo no los saqué. Ah, pero me imagino que su mamá estuvo muy orgullosa de todos estos logros. Sí, pero también un poco, en ese tiempo había como ese sentimiento que, ¿cómo se dice? Ella creía que yo quería ser ambioso. Y mucho tiempo para latinos ambioso no es una bien palabra. Siempre. No, yo, 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 te crees, you know, you're trying to show off. Oh, oh. Es una persona creída. Tener ambición. Sí. Qué interesante. Mi mamá, en tiempo, ese era el sentimiento y, pero había un poco de orgullo. De orgullo, me imagino. Sí, pero, pero siempre, él era un, cuando yo crecí más, más, más viejo, tengo que pensar de ese tiempo. Es que mi mamá era pobre y yo también era pobre hasta que comenzó a trabajar. Es muy difícil para hablar de ese tiempo. Sí, 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 entiendo. Pero eso le ayudó a, a, a crear más determinación para continuar con sus estudios y su carrera, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, usted continuó en LA Times, en la, en el periódico ahí en LA. Sí, primero estaba trabajando en Tucson. En Tucson. Y luego cambié para trabajar en Los Angeles Times en 1980. En 1980. Y ahí es donde su carrera tomó, ¿verdad? Mucho, mucho más trabajo, más, más profesional, más, más ambioso. Sí. It was much, much bigger stage to be working on. Sí. ¿Y dónde fue exactamente? Oh, fui en toda parte. Fui a Cuba, a Centroamérica, a México, Chicago, Nueva York, Washington D.C., tomé fotos del Presidente Carter, Reagan, Bush, las estrellas como Elizabeth Taylor, Prince, Michael Jackson, todo, el, el, el Papa. Oh, el Papa. Y un, un día, ah, un día estaba caminando con, ah, la Mother Teresa. Oh, con la Madre Teresa. And they said, oh my God. Later, I would think about it and say, oh my God, I have photographed two eventual saints. Imagínese, claro, el Papa y la Madre Teresa. Y yo estaba en el carro con ellos tomando fotos de la Madre Teresa. Qué interesante, qué lindo, ¿verdad? Entonces, esos trabajos a usted lo ha llegado al, ah, a ir a la fama, a, a ganarse un premio Pulitzer, usted y sus, algunos compañeros, ¿verdad? Sí, había otros latinos y otro fotógrafo que era latino también, sí. Cierto. Pues yo veo que ya tenía usted las puertas abiertas, pero después de este premio ha tenido más puertas abiertas, ¿verdad? Sí, sí, más o menos, un poco. ¿Y qué ha pasado? Porque ahora ya no es solamente de, de, de Tucson o de North Carolina, sino nacional. Sí, ahora es un poco más difícil, ah, pero sí, cuando ganamos el Pulitzer había más, mucho más oportunidad para mi trabajo, para mis visiones, para mis libros. Tengo cuatro libros ya. Hablemos de esos libros, por favor. Sí, con, ah, americanos, vatos, Beloved Land, y, 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 y. Shine Boy. Y Shine Boy. So, el Pulitzer era muy, muy bien para abrir las puertas. Cierto. Pero, ah, en mucho tiempo, ah, ah, siempre es difícil para abrir las puertas porque, ah, no trabajo para nadie. Cierto. Trabajo solo. Sí, sí, sí. Hay mucho que tengo que, you know. Sí, sí, tocar puertas. Sí. Claro, claro. Y Shine Boy es un libro diferente a los demás. Sí. Shine Boy es una historia de cuando era niño trabajando como, eh, Shine Boy, o cuando fui a, picar, picar el cotón, o, o, ah. Algodón. 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 Y, o, cuando, ah, entre las puertas de, el periódico, también cuando, ah, ah, encontré una galleta que se llama, ah, cochinitos, en la pandería. Y, todas las diferentes, todas las diferentes historias en mi, en mi libro Shine Boy. Oh, mira que interesante. Sí, porque eso es más como, como biografía, o memoirs de José Galvez, sí. Y para cuando tuve como 15, 16 años, el libro. Ah, mira. Ok. Cuando era más, más niño. Sí, 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 sí. Y los otros libros, Americano, Vato, ¿están ellos ya traducidos al español? No, no, todos son, no, americanos tienen inglés y español, pero ya no pueden comprar americanos. Oh, ok. Ya está, como dices, está out of print. Sí, 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 ya, ya no se pueden imprimir. No. Pero, eh, eh, no tiene planes para traducirlo, porque nuestra gente. No sé. Quiere seguirlo. No sé. Nuestra gente quiere leer sobre José Galvez. Eh, pues lo pueden hallar en, en unas bibliotecas. Sí. Eh, lo pueden hallar en los libros. Americanos, eh, americanos yo sé que sí pueden. Vatos y Shineboy, no sé si lo pueden hallar en la biblioteca, pero americanos sí pueden. Sí, sí, aquí en, en la biblioteca local de, eh, Martin Regional. Sí, tienen casi todos mis libros. Aquí mismo. Por supuesto, aquí, eh, ha tenido una gran acogida. Siempre, Tolsa es su casa y siempre estamos encantados de verlo. Uh-huh. Sí. Ahora, anoche hubo una presentación, yo estaba, pues, eh, muy animada en todo eso. Y un, una persona, eh, le hizo una pregunta sobre, él toma fotos y durante su tiempo, eh, él ha tomado como 20 mil fotos. Uh-huh. Y a usted no le gustó. ¿Por qué no le gustó que él tome muchas fotos? Porque, eh, eh, cuando la gente está tomando fotos en digital, los, los, los fotos no son importantes, porque están tomando tantos y tantas imágenes, eh, de, que están, los selfies, o los, eh, eh, you know. No le gustan. No me gustan porque, eh, porque esas fotos no me dicen nada de esa persona. Y no pueden leer nada dentro de la foto, o más que tan. Solamente capta la sonrisa. La sonrisa, es todo. Exacto. Y para mí, un, 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 imagen, tiene que decir una historia. ¿Qué está pasando con esa persona? Uh-huh. ¿Qué piensa? Uh-huh. ¿Qué es su trabajo? Uh, qué, qué, qué es su, uh, what's the relationship between the two people? Uh-huh. Hace mucho, tengo mucho tiempo para pensar antes que tomo la foto. Oh. Porque, eh, eh, con ese, eh, eh. O más hay, en esa cámara, o más hay 36 imágenes que puedo tomar. Solamente. Solamente. Entonces hay que escoger... Y tengo que pensar y pensar y pensar a tomar esa foto. Cuidadosamente para 36. Y todavía revela los rollos, ¿verdad? Si, si. ¿Y dónde puede comprar esos rollos? Yo lo compro por internet, una caja en compañía en Nueva York. Oh, mire, qué bueno. Y esta otra cámara no es nueva, ¿verdad? Esta cámara es como 50, 50, 60 años. Oh, mire. Y esta cámara toma 12, 12 tomas, una docena de imágenes. Con esta tengo pensar más y más. Mucho más. Sí, sí, sí. Para tomar esa foto. Y esa no la lleva en la maleta, en el avión, ¿verdad? La lleva con usted. Ah, sí, más o menos, todo el tiempo, porque es muy vieja. No se quebra, pero. Qué bueno, esas cosas duran. ¿Y cuál es el futuro de José Galvez? Pues, siempre voy hablando a muchos colegios y universidades. Este, en septiembre y octubre voy a ir a West Virginia, norte de Carolina, sur de Carolina, Michigan, Indiana, Nueva York, Massachusetts, Vermont. Miren, no va a estar muy ocupado. Y estoy caminando por, por automóviles. ¿Verdad? Qué interesante. Sí. Más para que a todos venir por avión, pero todos otros, porque tengo muchas cosas para llevar. Claro. Y cuando, cuando viajo, tengo mis cámaras y voy a tomar muchas fotos de todas estas partes de Estados Unidos. Pues, qué gusto, qué gusto que esté usted todavía continuando, enseñando a nuestra gente, capturando la vida latina y mostrando a la comunidad más grande, a Anglo, a la comunidad afroamericana. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Porque, porque ahorita estamos en un, 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 muy critical tiempo para latinos. Cierto. Todo este, anchor babies y build a wall y todo esto, como dice, como dice en inglés, rhetoric. Cierto. ¿Qué está pasando? Y yo quiero decir con mi trabajo que, mira, estamos aquí. This is who we are. Cierto. Y somos estudiantes, vamos a iglesias, trabajamos. Somos profesionales. Temos tiendas. We're business people, profesionales. Sí. Vamos a colegios, todo eso. Sí. Somos como usted. Somos lo mismo. Exactamente. Sí. Aquí estamos y no nos vamos. No me gusta eso. Pues, mire, se nos va el tiempo, así que me tengo que despedir. Muchas gracias por haber venido al programa. Oh, muchas gracias. José, espero verlo otra vez aquí en Tulsa, ¿sí? Gracias. Y espero que se hayan gozado de este programa. Nos estamos viendo.